La 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 Jueces donde lló ando radicando Me verán por aquí Marihuana relajado con ir con Pachayu No verán Never Like it never happened Siempre andamos preparados No importa Y hasta El equipo listo pa' los tiros Nos prosني quedó Pero la verdad que muchos de ustedes me hablan Como si fueran su amigo Piénsale de nuevo aquí yo estoy solito Pero ladran Pero ninguno te muerde Con la cabeza siempre te veo pa'rriba Y eso lo tengo pendiente Siempre está en mi mente Aquí yo voy pa' arriba y nadie me va a tumbar Estás hablando mierda pero le estás dando likes a mis fotos, a mis videos, etc. Mis DMC están bien llenos de que hablo es pura mierda A mí me vale verga Como raya me está llamando que lo quiere en la cama Pa' empezar Te crees muy chingoncito pero te rejas Aquí la música es algo serio Si no lo vas a tomar en serio Mejor lárgate aquí de mi camino voy creciendo No lo vas a tomar en serio 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 Gracias por ver el video.